El año pasado, como saben, se inició la estrategia de renovación de la atención primaria, una apuesta importantísima del Gobierno andaluz por la sanidad pública, puesto que saben que atención primaria es la entrada al sistema, los centros más cercanos a las personas y, por supuesto, es fundamental reforzarlas para poder seguir mejorando, una mejora continua cada día. Ahora, en este año, después del aumento de plantilla del año pasado, después de las mejoras del año pasado, este año se le da un nuevo impulso y un impulso muy importante. El incremento que se va a hacer, que yo creo que es una fantástica noticia, el aumento de la plantilla, se van a incrementar 126 nuevos profesionales en atención primaria, que se suman a los que ya le decía del año pasado, 51 que se incrementaron. Esta oferta de empleo sin precedentes, a nivel de empleos públicos en salud, supone un 6% de incremento de la dotación de personal en atención primaria, que en nuestra provincia superan ya los 2.000 profesionales. Si descendemos a los datos, como decíamos anteriormente, de este nuevo incremento de plantilla, insistimos en los 126 nuevas incorporaciones, que nuestra provincia supone una inversión económica, un coste en este ejercicio presupuestario de 730.000 euros adicionales y que el año que viene supondrá un incremento en el presupuesto destinado a salud en la provincia de Almería de 4,2 millones de euros, solo con este incremento que le estamos presentando esta mañana. Esta estrategia de renovación que estamos poniendo en marcha, que estamos impulsando, ha supuesto un cambio organizativo, cultural y también a nivel de gestión y se está potenciando de manera muy importante la capacidad diagnóstica y también terapéutica de los profesionales que trabajan en nuestros centros de salud. Estamos dando mayores herramientas para poder resolver los principales problemas de salud o los más frecuentes de las personas que acuden a nuestros centros día a día. Y por este motivo se está dotando, se ha dotado y se va a seguir dotando los centros de salud de más equipos diagnósticos y también se está dando una formación específica a los profesionales de los centros de salud para poder utilizar estos nuevos equipos diagnósticos.